Sí, así es. Un mal resultado para nosotros. Como se los mencioné el día de la presentación, era una gran oportunidad para intentar ganar este partido. Hubo cosas positivas que se presentaron durante el partido, pero cuando los resultados adversos sirven muy de poco. Aquí el objetivo, como usted le menciona, es primero clasificar y buscar el campeonato y sí, acabamos de hablar con todo el grupo que dejamos de ir a una gran oportunidad de ponernos ahí en los primeros lugares. Y bueno, no queda más que hacer un análisis muy profundo en lo individual y en lo colectivo de qué nos faltó para poder obtener un finito de visitar. ¿Le apena haber ido a perder con el superzotanero o no? Me apena el no haber ganado, porque cualquier equipo merece mis respetos. No hay un equipo que, digamos, ahorita ha pasado por encima de todo. Si recibe la piedad, que es el líder general, está a un partido de perder el liderato. Entonces lo que más me apena, lo que más me preocupa, es que de acuerdo al funcionamiento del equipo nos pusimos al frente y no pudimos tener la tensión necesaria para mantener a favor el marcador. Inclusive nos empataron muy rápido al minuto de que anotamos nosotros. Y bueno, eso es preocupante porque sabemos que tenemos que estar muy atentos, muy concentrados y son cuestiones que provocaron que no se obtuvieron en ningún punto de encuentro social. ¿Cuando termina se juega la última carta o se la van a jugar hasta el final? Si no lo hacen. No, yo soy de la idea de que el partido más importante es el que viene. Estamos de local, creo que tenemos un equipo para estar en otros puestos. Se han dado las circunstancias así, donde vamos a trabajar lo mejor posible, con la mayor concentración, con la mayor disposición y entusiasmo, para ganar este partido, que es lo más importante para nosotros. Un empate, inclusive, es mucho riesgo. Definitivamente tenemos que pensar en trabajar bien como equipo, hacer un buen fútbol, llegar al arco y ganar el partido. Es el objetivo que tenemos durante esta semana.